Hola, hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy vamos a hablar acerca del queso prensado, no de cincho, sino prensado. Después que se ordeña la vaca, todo comienza con el ordeño, como es normal. Se cuela la leche, bueno, aquí está el chiquero de los becerros. El proceso del ordeño. Por si aún no ha visto el video, cómo se ordeña una vaca, los procedimientos o los pasos, aquí le dejo el enlace en la descripción de este video. Bueno, después que la leche se cuela, se aparta la cantidad que se va a cuajar y se le introduce un cuajo líquido. Líquido, óigase bien. Antiguamente los cuajos no eran de esa manera, pero bueno, es la nueva versión que tenemos hoy por hoy. Se revuelve un poco y luego se deja la cuajada quieta para que coagule y desde luego estile el suero necesario para sacarle todo ese suero. Ahí está el suero, vea. El quesero se lava muy bien las manos y las introduce en la cuajada y va presionando de una forma muy suave, con el propósito de permitirle a la cuajada que estile todo el suero. Una vez que endurece la cuajada, se hacen trozos mínimos de queso y se introducen en un agua con sal durante una media hora. Esto con la finalidad que la sal del agua penetre en la cuajada. Por lo tanto, debe quedar al punto ni muy salada ni muy simple, porque de ahí depende el gusto del queso. Una vez se calcula el tiempo de la media hora, se organiza la prensa, que es una prensa. Un cajoncito de madera con orificios por los lados para que destile perfectamente el suero. O sea, esta es una prensa, una prensa pequeña. ¿Cómo se organiza? Hacemos la ilustración con un saco plástico que toma la forma de la prensa y ahí es donde se introduce la cuajada. Es decir, pasamos la cuajada del balde hasta la prensa, así hasta completar el llenado. Luego doblamos el saco y le introducimos una o dos tapas de madera dentro de la prensa, por encima del saco. En esta prensa utilizamos un trozo de madera de 40 centímetros. No todas las prensas son iguales. Aquí para que pueda calzar y pueda hacer la presión correcta. Ahora, en ese trozo de madera hay una horqueta en la punta, la punta de arriba, en la cual se le atraviesa una vara, en este caso una guagua o guafa, como le decimos en el llano. Una punta la insertamos en el hueco de un tranquilo, la pasamos por la horqueta del trozo de madera y en la otra punta va una piedra de 35 kilos envuelta en un saco de plástico. Este es el peso que permite que la cuajada escurra por completo. Aquí está haciendo su trabajo. Y así se arma una prensa de una manera sencilla. Agradecemos a la finca que nos invitó y por todos los pasos que nos indicaron para llevarles a cabo esta presentación. Amigos, hasta aquí nuestro tutorial. Si le gustó el video, manito arriba, compártalo, suscríbase a nuestra revista cultural Atardecer Llanero. Hasta la próxima amigos, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.